10 y media de la mañana, lista para romper el ayuno, hoy mi bulletproof, lo voy a hacer bueno acá, café hoy usé, no el café San Alberto, sino este otro que también compré en Gastronomy Market, se llama Apple Café es café de tipo Nariño y es de Lila, tostión suave, en grano, está súper rico, recomendado la verdad y le voy a poner entonces una cucharada de mantequilla, hoy de colágeno, voy a usar el de Cinnamon Toast, alias tostada de canela un chorrito de leche de almendra, mezclo y listo Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video, hoy es martes 23 creo que sí martes 23 de marzo, iniciando una nueva semana, ¿por qué? porque ayer acá en Colombia fue lunes festivo, seguro subieron el blog vieron que fue un día bastante casero y familiar y estoy rompiendo el ayuno hoy con este bulletproof, tiene café que les mostré, colágeno de canela, mantequilla, leche de almendra, delicioso espectacular, si es tu primera vez viendo alguno de mis blogs, solo has visto videos de recetas de pronto sobre la dieta keto, bienvenida, este sigue siendo el mismo canal, este es el video de las tardes en donde uno, te voy a mostrar todo lo que como en un día y dos, nos vamos a sentar a hablar de diferentes temas sobre libros que he leído, a veces keto, a veces no espero que lo disfrutes, yo disfruto un montón de estar acá compartiendo contigo entonces hoy, mi día comenzó no tan temprano, o sea, la alarma sonó a las 6 y no, no sé, no sé, no fui capaz de pararme de la cama sino hasta las 6 y 20 hoy me costó un poco más y eso que he estado durmiendo pues realmente bien descansando un montón cada noche estoy durmiendo mínimo 7 horas y media, mínimo 8 horas y ha sido espectacular de verdad, si todavía no le están dando prioridad a sus horas de sueño dénselas, dejen de preguntarse por qué no pueden bajar de peso por qué la dieta no está funcionando por qué están estresados por qué no rinden en el gimnasio por qué si no están durmiendo mínimo 7 horas esa tiene que ser la prioridad sé que es difícil sé que muchos de ustedes tienen hijos, nietos, esposos 80 mil personas a cargo pero si ustedes, o si todos realmente no nos ponemos a nosotros primero y no nos cuidamos primero cómo vamos a estar bien así sea para cuidar a los demás de verdad mi vida es otra desde que puedo dormir mínimo 7 horas ayer me terminé el libro de alimenta tu cerebro chévere, chévere lectura lo que les dije un poquito densa un poquito mucho microbioma un poquito muchos nombres de bacterias quería concluir quería compartir con ustedes un poco la conclusión que de pronto es lo que a uno le interesa no mentira todo es importante pero bueno qué como para proteger mi flora intestinal qué como para restaurar mi flora intestinal y bueno las buenas noticias es que si tú como yo comes bajo en carbohidratos le das prioridad a las grasas no inflamatorias saludables evitas el gluten evitas el azúcar vamos por buen camino de verdad eso es lo chévere libro tras libro que leo sobre metabolismo sobre resistencia a la insulina sobre cómo de verdad mejorar la salud lo bueno es que si tú ya estás comiendo keto bajo en carbohidratos y lo haces de la forma menos procesada posible el mundo no es perfecto todos de una u otra forma comemos cosas procesadas yo sé que yo definitivamente lo hago pero a medida que la mayoría de tu dieta sean alimentos frescos bajos en carbohidratos buena grasa saludable vamos bien entonces chulito para ti si tú todavía estás cuestionando si quieres dejar el azúcar el gluten si quieres hacer keto yo de ti comenzaba por lo fácil por ahora elimina lo procesado con azúcar con trigo elimina el gluten mira a ver cómo te sientes si más adelante quieres seguir bajando carbohidratos mira a ver mira a ver lo que funcione para ti yo los quiero a todos por igual coman como coman yo solo les comparto la forma en la que yo lo hago otra cosa importante es digamos bebidas tipo yogur kefir así como kefir búlgaro siempre me preguntan cómo el kefir se puede en keto la verdad es que igual que los yogures depende todos los yogures digamos según su grado de fermentación y literal los ingredientes que usan pueden ser más o menos amigables para estilos de vida bajos en carbohidratos si o si todos esos probióticos van a ser buenísimos para tu intestino pero si tú aparte de querer digamos que mejorar la flora intestinal quieres estar en el estado metabólico de cetosis es muy importante que escojas yogures o kefir bajos en carbohidratos y cada marca la verdad es diferente si hay opciones con buena grasa bajos en carbohidratos súper importante y mi única recomendación independiente que estés cuidando carbohidratos o no es que sean yogures naturales sin sabor y sin fruta agregada ¿por qué? porque la fructosa de la fruta el azúcar de la fruta que literal así sean pedazos de fresa fresca pero pues que alguna vez ya estar empacados estar en contacto con el yogur por mucho tiempo mata el efecto probiótico del yogur entonces recomendación sabor natural a mi me encanta si tú lo odias no sé par de goticas de stevia de pronto lo mejoran para ti ¿qué más? otra cosa que debemos comer es encurtidos a mi me encantan por ejemplo los pepinillos el repollo encurtido definitivamente creo que no he hecho suficientes recetas o creo que he hecho casi como dos recetas de encurtidos en este canal entonces quiero yo nunca he hecho kimchi en mi vida kimchi es como casi siempre es hecho de repollo pero también se puede de otros vegetales encurtido y con un poquito de picante es un plato tradicionalmente coreano y lo he probado un par de veces en mi vida me ha gustado voy a investigar cómo se hace a ver si hacemos kimchi casero qué chévere no sé si no les gustan los encurtidos mucho de pronto como se puede comenzar con pepinillos pepinillos encurtidos rico vegetales encurtidos escabeche todo eso pescado encurtido todo eso va a tener un efecto probiótico importante y restaurador para nuestra flora intestinal entonces bueno si lo que querían de saber de todo ese libro y no les interesa la teoría es como bueno Manuela que como para mantener o mejorar mi flora intestinal eso es lo que dice el doctor Perlmutter Perlmutter nunca sé cómo se dice y al final incluso tiene recetas recetas bastante interesantes definitivamente insiste no sólo él otros doctores importantes como Alejandro Facio creo que es que se llama Gualesano Facio bueno el gluten así nosotros no tengamos enfermedad celíaca así sintamos que nuestro sistema digestivo no es intolerante sí o sí hace que nuestros intestinos hablan una cosa que sean como más permeables que las membranas sean más permeables y esto puede causar un montón de cosas por esto está conectado a también degeneración cognitiva enfermedades como el Alzheimer etcétera etcétera sí yo la verdad mi vida evitando el gluten lo máximo lo máximo lo máximo posible ha sido mejor no sé si se han dado cuenta pero incluso cuando hago mis comidas altas en carbohidratos un par de veces al mes como arroz como maíz hace mucho no como papas pero hasta podría comer papas pero evitar el gluten no saben cómo ha mejorado mi salud mental si ustedes aparte de tener como problemas estomacales cuando comen gluten como yo han sido diagnosticados con ansiedad con depresión con trastorno obsesivo compulsivo con algo de salud mental intenten por ustedes por nadie más intenten dejar el gluten por dos meses me cuentan cómo les va si definitivamente no pasa nada pues chévere ya saben que ustedes son una de esas pocas personas que han logrado evolucionar a poder manejar digamos que el gluten moderno porque siempre está el cuento ¿no? como de Manuela Jesús comió pan en la última cena ¿cómo vas a decir que el pan es malo? y es verdad aunque desde la época de Egipto digamos que comenzaron los primeros fermentos los fermentos horneados de trigo como es el pan recordemos que el pan la mayoría pasa por un proceso de fermentación el trigo de hoy en día versus el trigo que comía Jesús es muy 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 diferente comenzamos que el trigo que comemos hoy en día el 98% que se consigue en el mundo es genéticamente modificado no sólo esto ha sido rociado con un montón de pesticidas y el trigo moderno tiene algo así recuerdo que dice en el libro como 25.000 tipos diferentes de proteína entonces si no eres alérgico a uno de pronto eres alérgico a otro Dios quiera que uno todavía tuviera no sé quién sabe cómo reaccionaríamos a estos trigos salvajes sin procesar también la verdad según todo lo que he leído es durante miles y miles de años que el pan estuvo presente no era algo que estuviera presente así en mega abundancia en todas las comidas 20 tajadas con azúcar en forma de croissants yo amo los croissants pero creo que saben hacia lo que voy entonces bueno esas son las conclusiones de este libro esta mañana me comencé otro de Brené Brown este también de la biblioteca de Carmen espectacular poder compartir libros y biblioteca con tu pareja con tu familia con lo que sea y está buenísimo se llama más fuerte que nunca mañana de pronto ahora comenzamos a hablar de eso hasta ahora voy no sé como 100 páginas lo que leí esta mañana si actuamos con valentía es muy probable que alguna vez que haigamos en este libro aprendemos a volver a levantarnos entonces habla de eso de como como cuando nos caemos lo que hacemos cuando estamos en nuestro momento más oscuro puede definir muchas cosas en nuestra vida y rápidamente solo para tocar una cosa importante que y muy chévere que leí hoy en el libro era como muchas veces como en fábulas en historias en historias de superación incluso nosotros mismos como contamos nuestra historia digamos en nuestra misma travesía del héroe muchas veces en el punto bajo lo que yo llamo el bajonazo en las películas saben como que todo va bien bajonazo rápido vuelve a subir ese bajonazo en las películas en las fábulas en la misma forma como nosotros contamos las historias es como super superficial y me fue mal y estuve quebrado y no tenía amigos pero seguí adelante y lo contamos como una milésima de lo que realmente fue un poco porque nos da miedo afrontar esos sentimientos Brené Brown es espectacular hablando del poder de la vulnerabilidad de estar en contacto con las emociones darles el valor que merecen en nuestras vidas y de ahí poder construir un yo auténtico estaremos hablando seguramente mañana del libro por ahora los voy a dejar porque ya tengo todo listo ya sé que todos los ingredientes hoy es día de grabación voy a grabar cuatro recetas están super chéveres una de ellas van a ser unos muffins de chocolate sin huevo para que vean que ahí poco a poco hago más y más recetas para ustedes que tienen alergias alimentarias que tristeza verdad los que son alérgicos al huevo lo siento mucho para mí es parte esencial esencial de mi dieta entonces bueno creo que voy a dejar por ahí qué más les iba a contar creo que eso sí espero 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 tengo la gran esperanza que hoy llegue un pedido del casillero con el pedido de Thrive Market y la cafetera que pedimos moriría de la emoción si llega hoy si llega pues les muestro claramente y ya a grabar mientras haya sol porque en Bogotá dicen que va a llover hasta final de mayo espectacular pero bueno ya ahorita nos vemos estoy acá terminando de grabar las cuatro recetas pero comenzó un diluvio ya les muestro no sé no sé hoy ya he probado dos y están espectaculares hice un mug cake de café lo van a amar facilísimo esto es un parfait de desayuno sé que muchos están acostumbrados a desayunar algo un poquito más dulce pero no necesariamente quieren que siempre sean panes o cosas con harina de coco de harina de almendra este parfait tiene fresas tiene nuez del nogal y la crema es un poquitico una cucharadita de crema y crezo mascarpone también en el video les doy alternativas para hacerlo con queso crema otra cosa delicioso 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 esto que es lo próximo que voy a probar es avena keto horneada digo avena porque no son ojuelas de avena pero les muestro usando un par de ingredientes como podemos tener la textura y el sabor de la avena sin todos esos carbohidratos porque la avena es alta en carbohidratos para para que lo tengas presente entonces acá está le voy a poner a ver si escampa pronto un poquitico de crema para probarlo y esto también puede ser un postre puede ser un snack es delicioso es espectacular me encanta y lo otro son estos muffins de doble chocolate sin huevo están deliciosos quedaron divinos ahora les voy a mostrar la razón de mi interludio gatico Leia está acá escampando que tal la lluvia Leia y yo le tengo que llevar esa nieve a mi mamá vean esto ya de hecho bajó un poco la lluvia entonces creo que voy a alistarme para grabar los otros dos finales y listo ¿cierto bebé? ¿cómo estás? ¿ven? ¿quieres decirle algo a tus amigos de YouTube? ¿tenes frío? bueno ahorita nos ponemos a editar debajo de las cobijas gatico bueno acá ya estoy como recogiendo las recetas agua de estos cada uno es un litro me intento tomar mínimo dos al día y tenerlo lleno a la mano me ayuda un montón entonces ya va a salir del microondas lo que estoy calentando que justo es el video que hoy martes ustedes vieron que son las fajitas de camarón pero para comérmelos no voy a hacer tortillas tampoco sino nada más así el bowl delicioso está bien picante esa salsa de chipotle y lo voy a acompañar con un aguacate ¿por qué no quiero hacer más tortillas? porque bueno uno acabo de hacer cuatro recetas no quiero hacer más y dos por más keto y low carb que sean las tortillas van sumando carbohidratos ¿no? entonces acá pues no solo me voy a comer el aguacate sino mi plan es al final de la tarde me voy a comer el parfait de fresa con nueces del norgal y más carbón aunque pues no es que sean mil carbohidratos para nada es súper amigable a los macros prefiero dejar carbohidratos para comerme esto entonces veamos ¿qué tal está el aguacate hoy? tengo tengo fe tengo fe lo siento bueno bueno ¿qué decimos? nueve de diez hay una zona ahí sospechosa entonces le voy a poner el aguacate y probemos a ver qué tal está bueno probemos a ver esto el aguacate camarón solo uno para no atragantarlo los camarones los camarones y langostinos son cerca a tener o sea tienen poca grasa es mucha mucha proteína si ustedes están como controlando la grasa recomendados muy ricos voy a comer esto comenzar a editar seguir disfrutando la lluvia ya como vieron me puse saquito del frío tan horrible que está haciendo entonces voy a comer editar y ahorita les muestro cuando me coma el perfecte fresa el perfecte fresa me acaban de llegar dos cajas dos cajas del casillero según mi cálculo una está grande debe ser la cafetera y esto debe ser lo de superfat porque lo de Thrive Market en mi cálculo es bastante más que esto entonces vamos a destapar a ver que es espectacular bueno acá hay parte del pedido de Thrive Market me imagino que lo otro de Thrive Market me llegará pronto esto no se los voy a mostrar todavía porque me gusta hacer videos de Thrive Market así exclusivos pero vamos a rápidamente una de las cosas que estoy emocionada vean esto Notepot de Cinnamon Swirl o Cinnamon Roll que tal la delicia bueno vamos a dejar acá esto para cuando llegue el resto y de superfat esto se acuerdan que les conté hace como un mes más o menos que me volví afiliada a ellos es decir ahora tienen descuento 15% de descuento usando el código Manuela 15 abajo siempre les dejo el link para que lo puedan usar en este momento solo tienen envíos a Canadá y Estados Unidos pero bueno digamos yo no vivo en Estados Unidos pero lo pido por casillero pedí esta premezcla de brownie pedí una premezcla de pancake que la verdad es bien chévere pedí el box de variado de los nut butters entonces acá viene de coco y macadamia de proteína de café la mayoría son una base de macadamia y almendra este es este es mi favorito de hecho vean por acá había sacado uno para comérmelo pero me terminé comiendo el perfect antes los ingredientes súper 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 limpios y hablando de probióticos esta mañana este tiene probióticos entonces excelente esto por este lado ahí acá pedí dos bolsas o tres bolsas creo que viene cuando uno pide las galletas vienen tres bolsas estas son las favoritas de carne las de doble chocolate deli 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 bueno pongamos esto por acá y abramos la otra caja a ver si es la cafetera o más comida sorpresa sorpresa llegó acá me asusté porque vi la caja azul pero creo que este es el color pero igual confirmemos que sí 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 si llegó en el color correcto a ver guau estoy tan feliz no saben bueno entonces aquí está voy a ver si la aprendo a usar esta noche para dejarla programada para mañana divina divina qué felicidad bueno y mañana la verán en uso hoy es martes de nimis hace hace rato no pedíamos más dos semanas entonces lo voy a abrir bueno los que me están viendo comer nimis por primera vez es que son muy nuevos al canal porque definitivamente es uno de mis restaurantes favoritos para domicilio es una ensalada de shawarma entonces tiene base de lechugas la pedimos con berenjena pepino tomate el shawarma pues la carne viene como con un aceite de oliva la salsa de tahine como vieron le puse sriracha como para un toquecito picante y me encanta este lugar la verdad es que son súper súper generosos deli ahorita que llegamos a la casa bueno ya les muestro que llegó la cafetera mañana les hago un kitchen tour de la remodelación que hicimos todo gracias a carmen de verdad no sé si se acuerdan el drama de encontrar la cosa de las especies no les mostré nada porque finalmente no compramos nada todo era feo y caro cierto no había una solución real entonces bueno modificamos un poco las cosas me parece que quedó súper súper lindo mañana les hago el tour de eso y como siempre una vez más gracias por haber visto el video completo gracias cada vez que dan like que lo comparten que dejan comentarios ayuda un montón al canal a seguir creciendo espero que hayan tenido un día espectacular y nos vemos mañana chao chau 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 chau